Mayorem agde leccionem nemo abet, ut animam suam quisponat pro amici suis. Quizá no haya entendido nada, ¿no es así? Este es un pasaje en latín de San Juan, que significa Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Aunque el latín no es común, generalmente lo vemos en algunas ceremonias de la Santa Iglesia, como en misas, palabras, cantos o imágenes de santos. Pero, ¿por qué el latín sigue siendo tan vivo en la Iglesia? Una de las primeras razones es porque, al principio de la Iglesia, el latín era la lengua más conocida en el mundo a causa de la expansión del Imperio Romano. Por eso, la primera traducción de los Evangelios, conocida como Vulgata, fue hecha para el latín por San Jerónimo, patrono de los bibliotecarios, al final del siglo IV. El propio nombre, Vulgata, es la forma latina abreviada de Vulgata Edicio o Vulgata Lectio, que quiere decir edición o lectura de divulgación popular. Otro motivo para la preservación de este idioma es que, a través del latín, se puede tener contacto con la vasta herencia de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos de historia. El Papa San Juan XXIII, en el año 1962, emitió la Constitución Apostólica, Veterum Sapiencia, en la que declaró solemnemente que el latín posee las características distintivas que hacen de este antiguo idioma el idioma legítimo para la Iglesia Católica Romana. Y en el año 2012, el Papa Emérito Benedicto XVI fundó, a través del mutuo propio latina lingua, la Pontificia Academia para el Latín. En el documento, el Pontífice asegura también la importancia del estudio y la preservación del latín. El Papa Benedicto quiso inspirar a la Iglesia Universal para que no olvide que el latín es la clave de un inmenso tesoro de sabiduría y conocimiento, subrayó el Padre Roberto Espataro, secretario de la Academia Pontificia para el Latín. De la misma forma como la Iglesia es católica o universal por naturaleza, la lengua latina también es internacional, no perteneciente a ningún país o lugar. Además, por no ser una lengua viva, es inmutable. En estos aspectos, el latín es perfecto para las evaluaciones dogmáticas y litúrgicas, ya que tal actividad intelectual requiere un lenguaje lúcido que no deja ambigüedad en la expresión. Es hermoso y elegante, y la Iglesia siempre es amante de las artes y la cultura, concluyó el Padre Espataro. Y ahora que usted sabe el motivo por el que todavía vemos bastante el latín en la Santa Iglesia, comparte con tus amigos, y no te olvides, desde luego, inscribirte en el canal, dejar tu like, activar las notificaciones con la campana y dejar aquí abajo tu comentario sobre el programa. Y si tienes alguna sugerencia, no dudes comentar también. Hasta el próximo video. ¡Salve María! ¡Gracias!